En el encuentro, el director provincial de Salud Pública, Dr. Manuel Rivero Abella, se refirió a las comunidades más complejas donde se mantienen eventos activos, incluso en el municipio de La Sierpe, a pesar de disminuir allí el número de casos en las jornadas más recientes. Y tenemos ocho eventos, tres de Jatibonico, dos de La Sierpe, dos de Trinidad y uno de Santiespíritu. En el caso de los eventos, está muy activo el evento de Carlos Roló en Santiespíritu, que aportó cuatro casos y ya acumula 46. El Jíbaro en La Sierpe, que aportó cuatro, tiene 136. Yo creo que hay que hacer una evaluación de lo que se está haciendo en el Jíbaro, porque nos impresiona de que con las medidas que allí se han tomado, pues no se ha podido detener el nivel de actividad. El directivo de salud habló sobre el avance del proceso de vacunación en la provincia y enfatizó en la importancia de eliminar las deficiencias detectadas para garantizar la inmunización de todas las personas en el menor tiempo posible. Este es el arma que tenemos para poder mantenernos dentro de los parámetros permisibles en la epidemia. Y no le estamos prestando toda la atención que merece. Por tanto, yo le solicito a los territorios hacer análisis diferenciado del tema de la vacunación. El vicegobernador de la provincia, Frank Osbel Cañizares, se refirió a las nuevas medidas aprobadas para limitar la movilidad dentro de las ciudades y entre los distintos municipios para evitar la dispersión del nuevo coronavirus. Mediante videoconferencia, los ocho municipios explicaron el trabajo que realizan para ampliar las capacidades en centros de aislamiento e informaron sobre la cobertura que hoy existe de medicamentos como el nasalferón y pruebas de test diagnósticos de la enfermedad. Las máximas autoridades de la provincia insistieron en la necesidad de hacer un uso eficiente de estos recursos en tiempos en que la demanda crece por el incremento de los casos activos y llamaron a la población a colaborar en el cumplimiento de los protocolos aprobados. Aquí lo que hay que hacer es un buen trabajo pesquisando persona a persona con más calidad en las consultas de ira, con más calidad en el terreno que hace el médico, con más calidad en la pesquisa que tienen que hacer todos los factores. Cuando se determina la población a pesquisar, eso es lo que tenemos que lograr. Y lo otro que va acompañado de la disciplina de la persona y de cómo estamos organizando la movilidad en el territorio. Porque cuando hay indisciplina de una casa para la otra, de una casa para la otra, de un portal para el otro, claro que tiene que haber transmisión. La situación sanitaria que vive hoy Sandy Espíritus ante el incremento en la curva de contagios de la COVID-19 exige la colaboración de todos para poner freno al avance de la enfermedad. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito para el noticiario En Marcha.